Florinda Mesa, la icónica doña Florinda, en pie de guerra. La actriz y viuda de Chespirito ha emprendido acciones legales contra la serie sin querer queriendo por usar su imagen y la de su esposo sin autorización. No busca dinero, solo busca proteger la memoria de Roberto, asegura su abogado. Mesa no se opone a una bioserie, pero objeta el contenido, ya que no se respeta la última voluntad de Chespirito.